El problema fundamental del sector en España, como de cualquier otro sector hoy día, es la incertidumbre económica. Este sector, además, se caracteriza, siempre se ha dicho, que este sector es el piloto, que se pone rojo el primero cuando va a venir crisis, o va a venir una crisis, o va a venir dificultad económica, y que es también el primero que se pone verde cuando la economía se va a reactivar. El problema es que no vemos que se ponga verde, por tanto, la incertidumbre que mantiene el sector y que mantienen todos los sectores es todavía preocupante. Yo creo que ahí llevamos tres años muy malos, realmente pésimos, creo que este sector es de los más castigados, aunque simple y se hable de la construcción, este es uno de los sectores más castigados, pero nosotros trabajamos con una materia prima que es la esperanza y que es el optimismo. Y por tanto hay que trabajar, yo creo que con esperanza y con optimismo. Yo respecto a Andalucía tengo quizás más opinión, porque conozco un poco más el sector en Andalucía y porque creo que tenemos muchos márgenes de mejora, con independencia de los elementos coyunturales. Es más, creo que los elementos coyunturales deben de ayudarnos a poner en marcha cosas que nunca se han hecho en Andalucía. Yo creo que en Andalucía hay tres elementos fundamentales sobre los que tendríamos que trabajar. Uno es ser más ambicioso. Ser ambicioso significa no querer tener mucho, sino querer hacer cosas nuevas. No querer hacer muchas cosas, pero sí hacer cosas nuevas. Tenemos que tener la ambición de hacer cosas nuevas. Y en Andalucía creo que podemos empezar a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque somos más pequeños. Segundo tema es ser más generosos. Y ser más generosos no es completar lo que antes he dicho. Si hacemos cosas nuevas vamos a ser generosos, vamos a cooperar para que esas cosas nuevas además sean grandes. Porque somos pequeños y no lo podemos hacer solos. Por tanto, hacer cosas nuevas. Segundo, cooperar para que esas cosas sean nuevas. Y yo creo que tenemos que viajar más. Tenemos que abrir nuestras perspectivas. Tenemos que salir de Andalucía y tiene que ser nuestra aspiración salir de Andalucía. Yo creo que nos miramos demasiado al ombligo. Creo que nos miramos demasiado unos a otros. Y tenemos que, en vez de mirarnos unos a otros, ponernos unos al lado del otro para mirar un poquito más lejos y que nuestras empresas viajen. Porque que nuestras empresas viajen no es una oportunidad, es una necesidad. Y creo que es lo que puede hacer que sí tengamos oportunidades. Quizás las mejores oportunidades no están aquí. Están en la capacidad que tengamos para hacer que nuestras empresas viajen. Andalucía es nuestra casa, es nuestra inspiración y nos da... Andalucía nos tiene que dar el sustento. Y también estratégicamente tendríamos que establecer estrategias con la parte pública e incluso también con la parte privada para que nos permitiera dotarnos de los mejores instrumentos. Pero las sinfonías no se pueden hacer para tocarla en Andalucía. Los conciertos tenemos que hacer giras. No podemos limitarnos a la copla, que es lo que gusta aquí, sino que tenemos que hacer rock e irnos a tocar rock a Liverpool. Hombre, pues yo no tengo nada más que palabras de felicitación para Espacio en Blanco, para la caseta, para Juan Rama, para su director, para toda la gente de la caseta. Porque sé que han puesto mucha ilusión y mucho trabajo en esta jornada. Y felicitación porque yo creo que es lo que hay que hacer. Lo he dicho en mi primera, en mi respuesta anterior. Esto es una cosa nueva. Es decir, una empresa organiza un foro de forma casi altruista, en un momento como en el que estamos, para compartir y para hablar. Por lo tanto, es una cosa nueva. Estamos haciendo una cosa nueva, pequeñita, pero bueno, es una cosa nueva que empieza a sumar. Estamos haciendo una cosa nueva que es para cooperar. Lo que estamos aquí es hablando del sector y seguro que de los temas que más se va a hablar es cómo podemos cooperar. O cooperamos o no salimos y competimos entre nosotros o cooperamos entre nosotros para competir. Por tanto, creo que era la segunda idea. Y bueno, la tercera idea todavía no está, la hemos hecho aquí, pero bueno. Se trata de que esto crezca y a lo mejor Espacio en Blanco se trata de convertirlo y de aspirar entre todos a convertirlo en un encuentro nacional y empezar a viajar. Y que no se celebre en Sevilla, se ha celebrado en Sevilla, pero el próximo a lo mejor se puede hablar en Madrid y que en Madrid haya un espacio que sea Espacio en Blanco y que ese espacio tenga acento andaluz. Yo creo que el futuro de la profesión tiene que ser necesariamente bueno, porque es que se nos necesita. Esta sociedad necesita optimismo, esta sociedad necesita esperanza y esta sociedad necesita lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos ilusiones, nosotros vendemos magia, nosotros vendemos realidades y vendemos algo que la sociedad necesita para avanzar y para vivir mejor. Por tanto, creo que puede ser, bueno, ahora que tenemos retos importantes, ¿cuál es el profesionalmente desde mi punto de vista? El mayor reto es la formación, sin duda ninguna. La formación de los profesionales y de la propia flexibilidad de las empresas para su gestión, pero sobre todo la formación de los profesionales. Yo creo que la formación es fundamental. Creo que estamos en un tránsito, en un cambio, y en un cambio además la formación es lo más importante, ¿por qué? Porque vamos a aprender, es un cambio, otras veces dicen, han irrumpido nuevos canales, nuevos canales para vehicular nuestros mensajes, para vehicular nuestro trabajo. Hoy no hay un cambio de canal, no hay un canal internet, no hay un canal nuevo que irrumpa. Hoy hay un cambio de modelo de comunicación, es decir, hay otra forma de comunicar. No es que comuniquemos por otro canal, es que hay otra forma de comunicar y eso requiere formación. Comunicación 2.0, 3.0, nos estamos formando en 2.0, ya se habla de la comunicación 3.0. Por lo tanto, es un escenario de cambio tan vertiginoso que o nos formamos en lo que hay, y yo creo que la comunicación digital y la era digital, internet, el único reto que no podemos obviar y en el que nos tenemos que centrar, y nos tenemos que centrar con formación, con formación y con formación para intentar hacer cosas nuevas, con formación porque además este es un modelo que lo estamos construyendo entre todos, que estamos aprendiendo a la vez que lo desarrollamos. Va tan rápido que no da tiempo a que nos formemos en algo que ya existe. Nos vamos a ir formando haciendo y la mejor forma de formarse es hacer. Por tanto, yo creo que el mayor reto que tenemos como profesionales y como empresas es la formación.